Tremenda familia. Y a propósito de pequeños, de niños, en La Moneda lo celebraron por adelantado y con importantes anuncios, mientras en uno de los sectores comerciales más concurridos en esta fecha, las ofertas por el Día del Niño acapararon la atención de miles de clientes. Para mañana hay varias opciones para salir a celebrar el esperado Día del Niño. ¡Tenemos a Luca, la guagua negra! ¡Ya hay 500, la Barbie tuvo! Si dice que viene de parte de TVN, se lo dejamos a 5 mil pesos. ¡A vos, Luquitas, chiquillos! ¡A vos, Luquitas! ¿Qué es lo novedoso de este año? Los corre pasillo, porque se han vendido harto. Cuestan 25 mil pesos hay de distintos animales y acaparan la atención sobre todo de los más grandes, porque los chicos siguen prefiriendo los juguetes de moda. Una Mostra High. ¿Qué es eso? Son unas Barbie, pero son como esqueletos. Pero son hermosas. Uno patín. ¿Y te lo van a regalar? Ando buscando. ¿Ando buscando? Uno de niño, uno de niña. En el barrio Mexay, para regodearse, las ofertas parten en 500 pesos. Claro que hay que armarse de paciencia, porque por lo menos hasta este domingo, el sector estará saturado de clientes. Bastante lleno. ¿Qué le ha parecido todo esto? Porque los precios, ¿cómo son? Bueno, no está tan caro. ¿Vale la pena venir aquí con toda esta tumulta? Sí, sí, cuando son hartos niños chicos, vale la pena. ¿Sí? ¿Cuántos niños tiene usted? Tres. ¿Y cuánto pretende gastar en los tres? ¿Un máximo de cuánto? No sé, por unos 25 mil pesos o algo así. ¿Por los tres? Por los tres. Vengo a vitrinial, pero me llamó la atención esta muñeca. ¿Vale a comprar al tiro? Al tiro. Mientras en La Moneda, este grupo de niños celebraba por adelantado con un importante anuncio del presidente Sebastián Piñera. Vamos a enviar un proyecto de ley que establece los derechos universales de los niños en nuestro país. ¡Bravo! Claro que lo que más sacó aplausos fue este particular decreto presidencial. Como el día del día del niño, yo quiero como presidente de la república dictar un decreto. Hoy día en todos los hogares de Chile van a mandar los niños. ¡Bien! Por un día se va a hacer todo lo que los niños quieran. ¿Les parece bien o no? ¿Están de acuerdo niños? ¡Sí! El presidente y su esposa Cecilia Morel presentaron este libro, en el que niños afectados dibujaron sus nuevas viviendas reconstruidas después del terremoto. Se cayó casi toda mi casa. Se destruyó toda. Este dibujo representa mi casa nueva que yo tengo ahora. ¿Te acuerdas tú del terremoto? Que en mi casa estaba con los vidrios rotos y mi mamá estaba con el pie sangrando. ¿Y ahora cómo está tu casa? Ahora más bonita, mi mamá está sana. Para seguir celebrando este domingo habrá, entre otros panoramas, entradas rebajadas en algunos cines. Estará abierto el zoológico metropolitano que anuncia sorpresas para los más pequeños, mientras la municipalidad de Santiago implementará juegos típicos en el centro de la ciudad. ¡Tenemos las manitos fuertes! ¡Todos saben!